Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal de tu youtuber de confianza el canal que más disfrutas y el canal que más te gusta aquí estamos un día más para informarte de cosas, contarte moviditas así que deja tu like si te gustan estos vídeos, suscríbete al canal si no lo estás, si eres un ratón que juega a la Minecraft y no estás suscrito no sé a qué esperas, o ratona, suscríbete hoy venimos con un vídeo bastante cargadito, con bastantes cositas porque sí, vamos a hablar del tema de Elsa, del tema del Preolímpico de Uruguay vamos a hablar de Luis Suárez, que es modelo con el Inter de Miami nueva indumentaria, vamos a hablar de cositas que creo que os van a interesar bastante y vamos directos al grano, no quiero enrollarme mucho no quiero que este vídeo dure 8 horas y media porque puede durar 8 horas y media lo primero que voy a mostrar es que Luis Suárez es modelo con el Inter de Miami miradlo aquí, refachero, en la presentación de la camiseta evidentemente Inter de Miami no va a elegir a sus estrellas para que presenten la camiseta para que presenten la indumentaria y ahí está Luisito Suárez que Inter de Miami ya está sacando provecho de ello el jugador Suárez del Uruguayo ya fue el que más marketing creó en la historia de Gremio vendió camisetas para aburrir, llenó el estadio de Gremio en Brasil y no va a ser menos en Inter Miami y estoy convencido de que el salto que va a dar Inter Miami ya evidentemente dio un salto grande con Leo Messi, con Busquets, con Jordi Alba pero creo que con Luis va a dar otro salto más en la venta de camisetas está encima que es preciosa la verdad con el escudo en medio con el este de Adidas es preciosa, ha estado tanto Luis como Messi en la presentación las imágenes han sido sobre todo ellos dos presentando la camiseta el nuevo patrocinador, la camiseta está muy chula, es muy bonita y podéis encontrarla en FútbolUFO con el código REYES link en la descripción, 8% de descuento y bueno, podéis echar un ojo, pero esta está de Inter de Miami podéis ponerle Suárez9, veis el número, le ponéis el nombre y os la envían a casa, así que ya sabéis que la envían a Uruguay y todos los lados así que ya sabéis, código REYES, link en la descripción y toda la información en la descripción pero la verdad que la camiseta está que te cagas yo la he pedido en cuanto me llegue, os la enseñaré y sí, Luis Suárez modelito con Inter de Miami le queda bien la camiseta, le queda fina y esperemos que empiece a meter goles que es lo que esperamos en Inter de Miami que va perdiendo también otro amistoso bueno, Inter de Miami que están hechos una banda por ahora hasta que no empiezan a ponerse en forma a todos ahora mismo es un desastre Inter de Miami y un desastre también está siendo para Uruguay el preolímpico perdido contra Chile y ya prácticamente se desvanecen las posibilidades de que Uruguay clasifique para las Olimpiadas un duro golpe, yo el primero en admitir que me da un golpe tremendo yo creía que Uruguay, yo creía que tenía equipo suficiente como para clasificar sin problemas viendo cómo jugaba la Uruguay de Broly viendo el proyecto que había viendo que muchos jugadores de Mundial estaban es verdad que faltan otros muchos, lo sé, tranquilos pero tampoco es para hacer drama hay mucha gente que está haciendo un drama exagerado de esto de que Villelsa se ha equivocado de que Villelsa ya se debería de ir de Uruguay de que, bueno, a Villelsa le están cayendo palos por todos lados creo que tampoco hay que hacer tantísimo drama de esto es verdad que para Uruguay es importante estas son las Olimpiadas históricamente es muy importante pero bueno, creo que últimamente han perdido mucho, mucho, mucho valor de hecho las selecciones, pues eso es algo que ya no importa tanto y evidentemente yo creo que Villelsa también está viendo a los chavales está probando cosas está tanteando me parece bien, me parece mal que Villelsa haya cogido a la Sub-23, pues hombre me parece bien porque al fin y al cabo creo que el escalón final es la absoluta, ¿no? y si Villelsa puede pillar algún jugador de la Sub-23 para la absoluta o pillar alguna idea de la Sub-23 para la absoluta pues veo bien que Villelsa por lo menos esté trabajando está de entrenador de Uruguay y está trabajando está yendo a la Sub-23 está haciendo cosas podría estar jugando tranquilamente al ordenador al Minecraft en su casa esperar que lleguen las eliminatorias esperar que llegue a la Copa América y no, está haciendo cosas está haciendo cosas y creo que eso es algo positivo está viendo a los jugadores está intentándolo evidentemente creo que Uruguay no tiene todas las posibilidades perdidas creo que si Argentina pierde bueno, hay alguna posibilidad por ahí pero bueno, está muy complicada es cierto que Uruguay ha jugado mejor que sus rivales eso es una realidad contra Paraguay podríamos hacerse atención al partido muy fácil fuimos tontos hicimos fallos estúpidos y contra Chile más de lo mismo creo que Uruguay no mereció perder Villelsa se ha enfadado mucho en rueda de prensa vamos a escuchar ahora la rueda de prensa de Villelsa se ha cabreado ha explotado porque la prensa a los entrenadores así topo le meten mucha caña evidentemente y vamos a ver lo que lo que ha dicho Villelsa que esa embosqueda está aquí con César Araujo que por cierto César Araujo está suspendido para el partido para el próximo partido contra Perú por amarillas así que otro pago vamos a ver la reflexión al periodista y lo que le embosquea a Villelsa a Villelsa a fin y al cabo lo que le embosquea es que los periodistas hagan tanta reflexión y hablen tanto que los periodistas abren sin saber o por lo menos sin tener el mismo criterio que tiene él vamos a verlo sin querer estar acá en esta conferencia de prensa e incluso me dio la sensación que previo al partido usted declaró sin querer hacer declaraciones tal vez por protocolo tratando de respetar la asociación uruguaya de fútbol y no generarle ninguna situación incómoda pero entiende usted que la gente en Uruguay ya está el periodista como no pinchando pero sí que está como diciendo que parece que Villelsa no quiere hablar con los medios y tal la relación con los medios nunca ha sido una relación buena siempre porque Villelsa ha sido un tío que no se calla nada un tío directo quiere saber su visión de estos dos partidos porque Uruguay tuvo muchas dificultades es más considero y ahí ya le entró la risa es más considero que porque ha dicho que Uruguay tiene dificultades es más que Uruguay tiene dificultades y se ríe considero que hubo un montón de dificultades defensivas que entendemos que usted debió alertar antes pero evidentemente no lo hizo y tal vez tiene la explicación de por qué no lo ve de la misma manera que lo vemos nosotros usted generalmente ¿cuál es la pregunta? me dice la pregunta si no, ahí voy a la pregunta pero no porque usted ya se cabrea y dice pero ¿cuál es la pregunta? y vas ¿cuánto lleva hablando? un minuto y no ha tirado la pregunta no sé quién está dando la rueda de prensa si el periodista viene aquí viene la conferencia de prensa donde deja muchas cosas pero está haciendo conferencia de prensa y no pierda el tiempo y dígame la pregunta ¿por qué le costó tanto mover el sector defensivo cuando Uruguay tuvo enormes dificultades? bueno estoy totalmente en desacuerdo estoy en desacuerdo si usted ve que tuvimos enormes dificultades defensivas yo digo no estoy de acuerdo yo creo que el problema y aquí Bielsa le voy a dar una parte de razón no toda evidentemente creo que sí que Uruguay tuvo problemas defensivos pero son problemas de desconcentración sobre todo contra Paraguay los fallos que tuvimos fue de desconcentración enormes ¿podría profundizar un poquitito más sobre el rendimiento de Uruguay en los dos partidos? el rendimiento es proporcional evidentemente los resultados que merecimos no los obtuvimos eso lo ve un ciego y Bielsa y Bielsa claro dice los resultados que merecimos no los obtuvimos merecimos ganar contra Paraguay merecimos ganar contra Chile y no ha sido así porque el fútbol muchas veces no es así y esto es cierto también es verdad no es una excusa ni me sirve de excusa que creo que Bielsa también pues pega un poco de una arroga es un poquito de tal pero muy cabreado Bielsa y yo ya digo en la reflexión que he hecho en este principio de que he empezado a hablar del tema evidentemente después de yo creo que el fallo no es de Bielsa aquí debería estar Broly y la UF debería haber renovado Broly y Broly tendría que haber seguido con el proyecto evidentemente Broly no está creo que Bielsa es la mejor opción porque creo que está mirando al futuro está mirando a la mayor a la absoluta Uruguay en la sub-23 Uruguay en el Proolímpico no ha hecho buenos partidos defensivamente ha tenido errores muy claros sobre todo contra Paraguay desconcentración total y eso nos ha costado pues que seguramente no clasifiquemos es para matar a Bielsa es para matar a todos y quemar a todos no calma hay que unir el grupo hay que seguir unidos chicos esto es muy largo esto es el Proolímpico lo que importa es lo que importa la sub-23 está para reforzar a la absoluta ahora más que nunca va a reforzar a la absoluta y estoy seguro que Bielsa lo que ha querido hacer porque fue él el que quiso ir a la sub-23 el que quiso ir al Proolímpico yo creo que evidentemente lo hizo para ver a los chavales y para apuntarse quién puede aportar y quién puede ayudar a la absoluta es lo que yo opino Bielsa sabéis que le gusta hacer un edificio no, no, no él no va a coger y va a ir a la absoluta solamente no él va con las bases él va a hacer un proyecto de arriba a abajo y repito que yo sí que hubiera preferido a Proolí yo evidentemente al que ganó el Mundial claro que sí que hubiera preferido a Proolí pero bueno, no está me parece bien que esté Bielsa y bueno nos han dado los resultados yo soy el primero retratado totalmente porque yo creía que iba a ganar Uruguay hice un vídeo pero bueno, es lo que hay otra cosa que de la que vamos a hablar también hoy es del estado físico de Neymar para cambiar un poquito de tema y reírnos un poquito entre comillas Neymar que fue a la fiesta de Romario y fue bueno, fue noticia en todo el mundo por el estado físico de Neymar vemos que bueno, vemos que Romario está mejor Romario está más en forma que Neymar si Neymar parece que el pobre hombre madre mía es verdad que ha estado con las lesiones ha estado pues eso imagino sin hacer deporte mucho tiempo se fue ahí a Arabia a rescindir bueno, la han rescindido el contacto y todo a montañina que te cagas las fiestas se ha ido a un crucero el crucero se tapó mucho que hizo y vemos que pues bueno está muy fuera de forma no sé si se retirará imagino que no se retirará pero es que lo podemos ver aquí ¿no? que está bueno, está para vamos para 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 todo menos para jugar a fútbol ahora mismo Neymar ahora mismo Neymar está para todo menos para jugar a fútbol o sea, está con un parece que tiene sobrepeso grande igual también la foto está editada o la foto está hecha de un mal ángulo tampoco pienso que esté así realmente yo no pienso que esté así pero si se le ve que está demasiado grande ni más un jugador pues eso brasileño ¿no? ¿qué quieres que te diga? ¿qué te voy a decir yo? un jugador que podría haberse comido el mundo y que al final se ha quedado en un buen jugador y ya está podría haber sido una estrella y se ha quedado en un buen jugador y ya está no tiene no ha tenido pues esa ética de trabajo que igual tiene Luis que tiene Messi que tiene gente que Cristiano Ronaldo que tiene gente así la ética de trabajo no la ha tenido no ha tenido esa garra pero bueno es lo que es lo que hay es lo que ha pasado ha seguido a Arabia y no y no ha conseguido pues hacer nada más ya por medio retirarse que es lo que le queda poco más que añadir chicos deja like si te ha gustado el vídeo de hoy un poquito repasando unas cuantas cosas suscrita al canal si no lo estás si te gustan estos vídeos repasando unas cuantas cositas pues ya sabes activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo Uruguay todos unidos todos unidos ahora más que nunca venga vamos vamos